Cuando cumplí 14 años, papá y mamá, gente muy inteligente, gente maravillosa, me regalaron una guitarra, una guitarra acústica parecida a esta guitarra que está acá. No igual, parecida. Dos años antes, mi hermano mayor, que es un artista que muchos de ustedes deben conocer seguramente, trajo una guitarra a casa, como buen hermano menor, una especie de apéndice móvil externo de mi hermano mayor, lo perseguía por todas partes y quería evidentemente saber qué es lo que había atrás de ese instrumento. Entonces empecé en los tiempos que él la soltaba, yo la agarraba y empecé a aprender a tocar. Lo primero que aprendí a tocar fueron líneas de bajo o unas melodías hechas por ese instrumento que se llama bajo, como por ejemplo, pam, 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 pam. Después le prestaba mucha atención a lo que hacía mi hermano mayor y me enseñó un par de acordes, me enseñó lo que era re, lo que era sol, lo que era do, en fin. Pude sacar algunas canciones, canciones de sui generis, canciones de la música protesta en los años 80 que tenían un contenido lírico muy interesante y muy importante. Y de repente con la guitarra que me habían dado años más tarde, yo ya empecé a tener como una suerte de independencia. A los 16 años, este mismo hermano mayor me propone hacer una banda, hagamos una banda. Él me dijo hagamos una banda, pero si me hubiera dicho vamos al cine o comamos una pizza, mi respuesta hubiera sido la misma, ya. Bueno, lo que sea, y si quieres, pero préstame tu saco viejo, me lo pongo, aunque me quede grande. En fin, 16 años y empieza esta aventura que se llamó Crux Encarnac. Hicimos un montón de cosas. Yo aprendí a tocar el bajo porque cuando hicimos la banda le dije, bueno, yo toco la guitarra. Y me dice, no, yo toco la guitarra. Y yo, ¿qué hago? Tú toca el bajo. Bueno, toco el bajo. Agarré el bajo, que por cierto, la primera vez que tuve un bajo colgado fue el primer ensayo en la casa de unos queridos amigos que hoy son los tercer mundo, bueno, en esa época también lo eran. El cantante era enamorado de mi ñaña. Entonces, nos prestaban su estudio los domingos a la tarde. Y yo vivo por Cotocoyao, jalando dedo hasta San Rafael. Gran distancia. Para la gente que no sea de Quito, estamos hablando que es una gran distancia. Así es como empezamos a hacer música y así es como hicimos un montón de cosas. Locuras, canciones, vivimos momentos realmente únicos, indescriptibles. Entonces, anécdotas por cientos. Algunas podría contarlas, otras muchas no podría serlo. Me voy a quedar con eso para cuando sea el momento del libro. Mientras tanto, solamente pueden hacer trabajar su imaginación. De repente un día, pum, súbitamente después de un viaje volvimos a Alemania, tocamos de noces ciudades en el mundial del 2006. Un día, se terminó. De un fin de semana para el siguiente, ya no había más. No había más Crux en Karnak. Diecisiete años más tarde, había llegado al final. En ese momento, surgen un montón de interrogantes. Preguntas como, ¿quién soy? Realmente soy un artista, yo no escribía canciones, yo era bajista. Entonces, llega a mí una guitarra parecida a esta, no igual, y empiezo a descubrir en mí la posibilidad de ser un creador. Y así es como empiezo a escribir canciones, canciones que hoy forman parte de otro proyecto. Y quiero regalarles un pedacito de una de esas canciones. ¡Qué silencio! ¿Se escucha? ¿Se escucha? Lo sé, lo vi, sentí, y aprendí, la vida quiso así. Me mostró que todo tiene fin. Respirar, no hay más que hacer y seguir con lo que deba hacer. Despertar del sueño y entender Que nada es para siempre Que todos son momentos Que un beso dice mucho Y verse dice todo Si nadie puede dar Lo poco que tú ofreces A veces no está mal Sentir la soledad Sentir la soledad Sentir la soledad Sentir 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 Y en ese momento No solamente había soledad Hacia frío Hacia frío Como estar en el páramo En calzoncillos Ah, chachay Que frío Mierda Frío Como salen todas de esas interrogantes Y empiezo a preguntarme ¿Quién soy? Soy músico Mi vida fue un cuento 17 años de mi vida Es muy largo Y de repente El crítico El más duro De todos Uno mismo Esperando a poner Ese primer play En la grabadora De mini cassette Y escuchar Que era lo que había Y después de poner play Y después de ese estrés Horrible Y esa expectativa Un poco cruel Entendí Que tenía esa capacidad Que algo del abuelo poeta También estaba en mí Pero me pareció Que las obras musicales Las que habíamos hecho con Crux No habían tenido Digamos La oportunidad Porque Nosotros habremos grabado Tal vez 80 canciones De las cuales Tal vez 25 Llegaron a la gente ¿Por qué? Por un formato Un poco regido Por la industria Del entretenimiento internacional Que dice Que si haces un disco De 10, 12, 15, 20 temas Tendrás Tres o cuatro sencillos Es una estupidez Las obras Y la inspiración Regidas A ser un sencillo Creo que Es un pensamiento Demasiado sencillo ¿No? Entonces Empecé a escribir Y empecé a tener Una cantidad de canciones Y junto a mi socio Productor de la música Pablo Santa Cruz Empezamos a pensar ¿Cómo podíamos hacer Para que esta música Y estas obras Tuvieran otra oportunidad? En ese momento Se suma Mi amada esposa Susana Que está por acá Que no veo Los carteles Que me debe estar poniendo Porque ella me iba a decir Faltan cuatro Faltan diez minutos Bueno, no veo nada Porque tengo la luz de frente En fin La cuestión es que Empezamos a buscar ¿Cuál sería la manera Para lograr Que estas obras Pudieran tener Una trascendencia Y una razón de ser? Se me ocurrió Hacer una película Tengo estas canciones Y voy a hacer una película Acudí a dos amigos Uno director Y otro productor De televisión Y muy sutilmente Ellos Me dijeron Bájate de tu nubecita Porque eso no es lo tuyo Tú eres un músico No eres un productor de cine Entonces Digamos que me explicaron Cómo era El mundo del cine Y me dijeron Tal vez en seis años Sigas todavía Tratando de De llevar a cabo tu idea Y tal vez no lo logres Entonces Empezamos a buscar Individuos 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 Para contagiar Un poco del entusiasmo Que teníamos Y en ese proceso Sale Otra canción Que les voy a regalar Un pedacito Esto se llama Pico de oro Yo Pico de oro Podía venderte Un basurero Como tesoro Hoy El pico está roto No tengo frases Y mis palabras Te importan poco No No es como quería Tu indiferencia Repela el uso De simpatía Es Es Pelea perdida Tu corazón Está congelado Y congela el día Y suena así Es Y el pico no se rompió, el mío. Y logramos contagiar este entusiasmo gigantesco en más de 200 personas. Agarramos estas 14 canciones que habían sido compuestas y se las entregamos a 14 diferentes directores ecuatorianos de distintos lugares del país, con dos premisas. La primera, no podía haber un intercambio económico alrededor de esto, porque cuando uno hace algo por plata, lo hace por plata, pero cuando uno hace algo por su voluntad, lo hace por amor. Entonces, esa fue la primera premisa. Y la segunda, no puedes usar nuestra imagen, porque no estamos vendiendo nuestra imagen. Estamos buscando que los contenidos eleven su valor a través del talento de otras personas, talentos complementarios. Lograr hacer un proyecto multidisciplinario donde estos talentos complementarios hablaran por sí solos, sin premisas de imagen, ni de fama, ni de dinero, ni de tonterías, sino honestidad y verdad. Es así como hemos logrado nosotros reflejarnos y entendernos en el talento y en la capacidad del otro. Dejando a un lado egos eternos, pensamientos tontos, tratando de dejar algo para nuestra sociedad, algo como un mensaje que diga que todo se puede hacer cuando es verdadero, de corazón y honesto. Son más de 200 participantes, mucha gente, mucha gente que tal vez ustedes conocen y muchos otros que son ilustres desconocidos. Y me da tanto placer y tanto gusto poder dar un paso al costado y no ser el protagonista y decir, mira, mira el trabajo de ese artista. A veces con mi esposa Susana es chistoso porque realmente damos un paso al costado y decimos, mira eso, qué loco. ¿Y sabes cómo lo hicimos? Y lo hicimos sin plata. Es inaudito. Pero hay gente que está conectada en cosas más elevadas, gente que puede estar al lado tuyo, gente muy talentosa, gente muy importante. Esa es la huella que quiero dejar. Esas son las huellas que quiero ver y esas son las huellas que quiero seguir. Voy a dejarlos con un cortometraje porque aparte son cortometrajes musicales, no son videoclips, son cortometrajes musicales. El director se llama Felipe Jacome, es un genio, así que me voy a quedar acá y lo voy a ver con ustedes y después me despido. Esto se llama Pico de Oro, la versión del corto. Yo, Pico de Oro Podía venderte un basurero como tesoro Hoy, el pico está roto No tengo frases sin mis palabras, te importa un poco No, no es como quería Tu indiferencia respele el uso de simpatía Es pelea perdida Tu corazón está congelado y congela el día Y suena Buen aplausos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jugué Con los detalles Pensé primero en un buen perfume Y no fue la llave Luego flores Que cuando llegaron Las ignoraste y con tu mirada Se marchitaron Y yo, 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 yo El pico de oro No hubo manera Hice lo que pude Lo dije todo Así lo quisiste Y solo queda esta melodía Que suena triste Y suena en paz Música 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 Música